Voy a compartir la propuesta de gestión en contexto de emergencia que hemos ido construyendo a lo largo de estos dos últimos años. Y la voy a leer, dice así. En el marco de la celebración de los 65 años de Fe y Alegría, unidos por la educación y en medio de esta dura realidad, nos disponemos a celebrar un año más compartiendo con el país lo que estamos haciendo en este contexto donde nos toca gestionar el derecho a la educación en emergencia y hacerlo desde la esperanza y el agradecimiento a tantas personas, familias, organizaciones e instituciones que han depositado en el movimiento su confianza y que le retribuimos con trabajo en una agenda de desarrollo aún en una realidad compleja y retadora. Desde el programa Escuelas de Fe y Alegría, que agrupa la red de centros educativos a nivel nacional constituida por 176 instituciones educativas que atiende desde el nivel de preescolar, primaria, media general y media técnica, además de las modalidades de educación especial e indígena ubicada en contextos de alta vulnerabilidad urbanos y rurales. Les presentamos la propuesta de gestión educativa en contexto de emergencia cuyos objetivos han sido disminuir las barreras que limitan la inclusión y permanencia educativa, brindar herramientas a las escuelas para promover bienestar psicoemocional de niños, niñas y adolescentes, maestros, cuidadores y familias, mejorar los ambientes de aprendizaje, seguimiento y monitoreo a los indicadores de permanencia. Esta propuesta ha sido desarrollada en etapas. Hay una primera etapa de preparación que comenzamos con la premisa salvar vidas, desde la protección de niños a través del acceso al derecho a la educación, reconocer y monitorear la situación del país, cómo esta situación nos estaba afectando, y eso implicó levantar data, cuántos niños no iban a la escuela, cuáles eran las causas, y entrevistas con familias, con equipos directivos ampliados, y además identificar dónde eran los centros y las regiones donde estábamos perdiendo mayor personal. Crear condiciones para gestionar con creatividad e ingenio, ampliando los niveles de participación e implicación de los diferentes actores de la comunidad educativa. Este programa de educación en emergencia ha sido posible gracias a la comunidad organizada. Tener presente toda la gestión en tres etapas, la preparación, respuesta rápida, y estrategias de recuperación a largo plazo que nos permitan desarrollar capacidades y condiciones que incidan en una plena inclusión escolar. En esa etapa de implementación, nuestro énfasis estuvo en ambientes de, está específicamente en generar esos ambientes de aprendizaje, seguros y de protección que facilitan la permanencia. Una vez que se evaluaron esas condiciones que estaban afectando la permanencia escolar, decidimos comenzar con uno de los programas más importantes que se está desarrollando a nivel nacional, que es el programa alimentario. Ya hoy, a la fecha, a marzo del 2020, 76 centros educativos tienen programas alimentarios, producto de alianzas e iniciativas, tanto con la comunidad y instituciones que nos están apoyando. Con ellos estamos beneficiando a 45% de la población que atendemos en Fe y Alegría. Existe un programa de vigilancia nutricional que nos permite monitorear el nivel nutricional de nuestros chicos y poder activar las alertas que nos permitan atenderlos rápidamente y buscar esas alianzas. Además de otros espacios que hemos ido creando como programas preventivos en el tema del agua, que tiene que ver con todo lo que es los protocolos de agua, higiene y salud, protocolos de prevención de violencia, sabiendo que en contexto de emergencia nuestra población está en alto riesgo. Y además priorizamos el plan de estudio. El plan de estudio oficial lo tuvimos que priorizar y identificar qué era lo que se enseña en contexto de emergencia. Por lo tanto, le estamos dando mayor énfasis al eje de lectura y escritura, procesos lógicos, matemáticos, valores humanos, cristianos y ciudadanos, con atención en lo psicoemocional y socioemocional, incorporando estrategias de enseñanza donde se busca aprender desde todas las inteligencias. Se promueve el aprendizaje cooperativo. Organizamos los tiempos y espacios aprovechando lo máximo posible, implementando diversas modalidades de acuerdo a la capacidad instalada y las condiciones de cada centro. Brindamos oportunidades a los jóvenes que están en media general, media técnica, a través de organizaciones juveniles. Y formación laboral y profesional que le permita especializarse en diferentes áreas y para ello nos apoyamos con alianzas con el sector productivo y empresarial. El otro aspecto que estamos abordando dentro de este programa de emergencia ha sido la atención al personal maestro y todo el personal voluntariado que nos apoya. Ante este déficit, pues los equipos directivos han tenido que incorporarse a dar clases, hemos fusionado secciones de funciones por la baja matrícula, hemos empleado tutoriales y en las medias técnicas, para todo el área específica, laboral, nos apoyamos con las alianzas. En programas de cuidado al cuidador tenemos incentivos emocionales, programas que van hacia el apoyo socioemocional y espiritual, apoyo con programa alimentario, apoyo en transporte al personal y atención en salud. Se han activado las alianzas que hacen posible que estos apoyos se den y programas de formación y actualización en contexto de emergencia. Además, en esta situación hemos organizado acciones de incidencia para visibilizar la situación sociolaboral de los docentes a nivel nacional, y ustedes han sido testigos de ello, para demandar estos derechos por los cuales los docentes hoy se van del sector educativo, pues su situación socioeconómica es bastante crítica. Y para terminar nuestra propuesta, le decimos, y lo más importante es que todo esto ha sido posible por el compromiso de nuestro personal. Por eso, gracias a todas esas personas que entregan lo mejor de sí para que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban un servicio educativo digno, porque aún en contexto de emergencia, la educación de los pobres no puede ser una pobre educación. Y además, en el marco de la emergencia educativa, pudimos editar esta colección gracias a una alianza que tenemos con la UNICEF, y estos son materiales que orientan la gestión en contexto de emergencia. Este es como los primeros auxilios que utilizamos y que estamos implementando a nivel nacional en la red de escuelas de fe y alegría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Noel Viz Alizar. A continuación vamos a escuchar al profesor Rafael Peña, director del Instituto Técnico San José Obreo de Peña de Grimas. Buenos días. Mañana, 7 de marzo, se cumple un año de la rueda de prensa que hicimos aquí mismo para manifestar nuestra preocupación al país por lo que estaba en juego en ese momento la educación. Ya se iniciaba el abandono de los cargos docentes, el abandono escolar por las condiciones de alimentación. A la fecha, tenemos un año y cuatro meses que hemos hecho acción pública de diferentes formas y ustedes nos han acompañado para hacer del conocimiento de la emergencia educativa que estamos enfrentando. Y el 16 de febrero de este año, del 2020, se cumplieron cuatro meses que el ministro Aristóbulo Litturi se comprometió con padres y el personal docente para atendernos, para escucharnos y dar respuestas a los planteamientos que teníamos. A mí me corresponde conversar un poco sobre las condiciones actuales del docente. Y yo quiero hacer presente en este momento un compromiso de país que ustedes también fueron testigos cuando se hizo la consulta nacional por la calidad educativa, la cual se tradujo en diez banderas por la calidad educativa. Y era una propuesta al país de por donde iba a caminar la educación. La tercera bandera tiene que ver con la dignificación del docente y específicamente está señalado fortalecer el papel del maestro y maestra como actores fundamentales de la calidad educativa.